Construyendo desde el amor, paso a paso Y todos los casos que te llegan a consulta Y por eso estás hoy con nosotros Porque sabemos que hay muchas mamás que se identifican Y empecemos preguntando lo positivo Además de lo obvio, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de que sea un embarazo planeado y deseado? ¿Qué es lo que siempre, digamos, promovemos en este tipo de espacios? Emocionalmente, sobre todo, cuando es planeado Ya lo esperas, no te cae por sorpresa Estás preparada emocionalmente para los cambios que se vienen con el embarazo Que obviamente son cambios físicos, son cambios económicos, familiares, sociales Y si es en pareja, que es generalmente cuando se realiza la planeación del embarazo La estructura de la pareja cambia totalmente Si tú lo planeas, si tú lo esperas Esos cambios no te afectan tanto como pareja Pero cuando es no planeado, porque es que no deseado es un término muy brusco Cuando es no planeado, debes hacer esos cambios sin preparación Desde antes Entonces es como de una Asimilar la situación y las circunstancias como te encuentras en el momento Cuando tú lo planeas, económicamente sabes que vas a tener diferentes gastos Sabes qué conlleva tener un hijo Físicamente también realizas consultas preconcepcionales Si tienes que tomar vitaminas en las tomas Entonces es una preparación diferente Sobre todo emocional Y también física para la mujer En el hombre es más emocional Bueno, esto va a cambiar Vamos a tener la responsabilidad de un hijo en nuestras manos Pero es porque lo estamos buscando, porque así lo queremos Es muy distinto Cuando no se busca Cuando no se planea ¿Qué pasa? O sea, en el caso contrario Y se dan cuenta de la noticia Ambos o incluso a veces la madre sola Le toca asumir esto ¿Cuáles son esas etapas de aceptación por las que atraviesa una persona? Primero me imagino una etapa de shock Luego de culpa Frustración, estrés ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué lo hice? En fin, un montón de pensamientos que deben cruzarse ¿Cuáles son esas etapas hasta asimilar que es un hecho? Bueno, primero hay que tener en cuenta que un embarazo no deseado No es solamente en adolescentes Que es como la concepción que tenemos en general, ¿cierto? Que cuando hablamos de embarazo no planeado Digámoslo así Solamente le pasa a las adolescentes No Pasa también en parejas que ya tienen hijos Pero en su proyecto Y ha quedado súper evidente en las llamadas Exactamente, no tienen tener más hijos Si ocurre Pasa en parejas de más, sobre todo de más de 40 años Que de pronto por varios años trataron No pudieron tener hijos y decidieron no volverlo a intentar Y quedaron en embarazo O muchas veces el método de planificar por alguna razón no funcionó O la operación, estábamos muy confiados y no O hubo un problema que pasa mucho accidentalmente, ¿cierto? Las causas pueden ser muchas Que quede claro entonces No solamente afecta a mujeres adolescentes A parejas adolescentes Puede ser parejas Exacto Entre los 30 Parejas adultas de más de 40 Adultas solteras que están trabajando Que ya son profesionales ¿Es distinto el proceso? Es decir, afecta igual Si estamos casados y de pronto Claro Si soy soltera Si soy adolescente Afrontar un embarazo no planeado depende de las circunstancias en las que se encuentre la persona en el momento ¿Cuáles? Circunstancias personales La edad La edad Laboralmente como me encuentro es diferente pues un adolescente a una adulta de 28 años Y económicamente como me encuentro, si dependo de mis padres o en realidad yo tengo un empleo y la persona con la que voy a tener el niño también, entonces es diferente Las circunstancias familiares en las que se encuentren La estabilidad o la ausencia de la pareja Ya sea que yo quede en embarazo y tengo mi pareja o fue casual Dependiendo pues O las creencias religiosas que también afectan en este caso Entonces depende Depende de esas circunstancias es como se puede afrontar No necesariamente un embarazo no planeado es un embarazo no querido Con el tiempo se puede llegar a aceptar fácilmente, o sea rápidamente se puede aceptar Es decir, en primera instancia sí, pero eso puede cambiar Claro, no, no, no La aceptación es rápida en la mayoría de los casos Se necesita tiempo es para adaptarse Y para procesar los pensamientos y sentimientos del momento Ya lo complejo lo podemos ver es Si de pronto empieza a pasar mucho tiempo Y todavía no se adapta, no se acepta, no se asimila Que es que estoy en embarazo Y qué es lo que va a pasar ahí Pues ya hay que recurrir a otro tipo de ayuda Paula nos dijo ¿Fue Paula la llamada anterior? Que tiene ocho meses y todavía no se la cree Ya nació, ya está ahí Sí, una cosa no me la creo, pero tengo, soy consciente de lo que va a pasar y de lo que viene Y otra cosa es que en realidad yo no lo quiero Johanna, pero para que no dejemos, digamos, esta pregunta suelta antes de irnos con más llamadas Insisto en lo de las etapas por las que atraviesas, es como el duelo, ¿cierto? Que tiene sus etapas Aquí, ¿qué es lo primero que siente una persona que no estaba esperando? Sobre todo por el cambio Primero es el miedo Rayos, estoy en embarazo, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Porque todos, en cualquier tipo de embarazo, sea en adolescente, de pareja o una adulta sola Hay un cambio en el proyecto de vida Entonces es primero el miedo En ese proceso del miedo, en donde depende En las circunstancias en las que se encuentran para poderlo afrontar Es diferente, ¿cierto? Y ahí es cuando ya llega el proceso de aceptación En realidad son procesos que pasan muy rápido ¿Transcurren dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve meses? No, 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 no Afortunadamente el embarazo es de nueve meses, entonces es rapidito Cuando ya, generalmente, cuando empiezan a sentir ya el bebé Ya hay un proceso de aceptación ya realizado Muchas veces, aunque llega ese hijo no planeado Y digamos, como diría mi papá, ese estartazo puede ser muy duro para uno Finalmente la llegada de ese hijo se llena de cosas positivas Nos deja muchas cosas positivas Y cambia mucho la mentalidad de la familia en general No solo de los padres Sí, claro, porque es que finalmente un bebé no tiene nada negativo que traer Sí En la circunstancia como ocurrió Una vez piensa que es un error El error no es el bebé El error es la situación que ocasionó la llegada El error en realidad es la acción que ocasionó que quedaras en embarazo Pero el bebé no tiene la culpa Hay un momento de culpa que yo decía Pero yo por qué hice eso, pero yo por qué no me cuidé Sí, claro Claro, en el momento de que en embarazo Esto cambia completamente mi proyecto de vida Si hay culpa de Lo pude haber evitado ¿Qué fue lo que pasó? O sea, de pronto, si son una pareja y quedo en embarazo Se me olvidó tomarme la pastilla ¿Qué pasó? ¿Qué falló en el método anticonceptivo? Esos mitos son muy importantes Porque muchas mujeres, por ejemplo, compran para tomar la pastilla el día después Pero no saben para después de qué Tenemos un integrante nuevo en este sed Si recuerdan nuestra vida real de hoy Él es Federico El protagonista Fede Chóquela Nunca Mira, estás en televisión ¿Te habías visto en la televisión? Ahí estás Mira Saluda Y hola ¿Viste? Muchas veces no hay que preguntarse Es por qué Sino para qué También ¿O no, Joana? Sí, claro De todas maneras Y no quiere decir que un hijo va a salvar todas las relaciones que tengan problemas ¿Cierto? Ah, no Tampoco es la solución Claro No es la solución para salvar cualquier matrimonio No Ni para enganchar una pareja tampoco No, no, no Mucho menos No, eso no asegura a nadie Depende de las circunstancias por las cuales el matrimonio tenía problemas ¿Cierto? Eso es muy relativo Es muy específico de cada caso Pero sí es muy claro Un hijo no es la solución para los problemas ni de matrimonio Ni para amarrar a un hombre Ninguno Hoy hemos escuchado puras versiones de mamás Rico también que hubiera entrado el papá de Federico Que allí está sentado y nos hubiera compartido Porque mi pregunta tiene que ver con eso ¿Afecta igual la mamá? ¿Lo asume igual una mujer que un hombre? ¿Cuáles son esas diferencias que además también tienen que ver con asuntos genéticos De la configuración del hombre y de la mujer? Sí, aceptarlo es diferente El mito también, el machismo en el que hemos crecido Es que es un hijo, eso es responsabilidad de la mujer Ella es la mamá ¿Cierto? Y pues básicamente sí el rol como madre Lo debe reconocer la mujer primero antes que el hombre Porque pues somos las que llevamos a los bebés En cuanto a los hombres Depende de las circunstancias también Si es un embarazo adolescente El riesgo de abandono de la pareja es muy alto No son capaces de asumir el nuevo rol La nueva responsabilidad también por la falta de madurez emocional que se tiene Y ya en parejas adultas pues sí Es más fácil adaptarlo No, es más fácil adaptarse Se sienten los mismos miedos que en la mujer Pero como estamos encaminados en lo mismo En que somos una pareja Estamos juntos en esto Cambiamos un proyecto de vida juntos Venimos con un proyecto los dos y lo vamos a cambiar juntos Es más fácil adaptarse el hombre Pero en la adolescencia sí es más complejo Johanna, pero puede prepararse esa mujer Esa pareja durante el embarazo A pesar de lo difícil que pueda ser Para recibir ese bebé, ese hijo Y que digamos no se vea muy afectada su crianza Por ese tema Sí, claro En el embarazo Por eso te digo Todo depende de las circunstancias En las cuales se vaya a afrontar Pero por ejemplo en el caso de Carolina y Esteban Ellos se prepararon Nos contaba ella para ser papás Pero es que ellos también contaron con algo muy importante Una red de apoyo familiar Eso es muy importante En los casos cuando es de adolescentes o de novios Y se cuenta con la familia El proceso de aceptación, de asimilación Es mucho más fácil Que cuando es una persona sola Que no cuenta con nadie Hablamos de las implicaciones Para la mamá Para el papá Eso obviamente afecta a todo el círculo familiar De quienes uno espera Un apoyo incondicional Que no sea pues la disculpa ahora Para quedar en embarazo Porque nos van a apoyar No, tampoco es la solución Sí, no, no, hay que cuidarse Antes de ser papás Hay que terminar de ser hijos también Sí, señor De acuerdo Muy bien Y yo quiero preguntar Por las implicaciones en estos niños Una vez nacen Se educan Uno queda de pronto con ese rayón Inconscientemente les transmite Ese no deseo o no planeación De su nacimiento De su crianza Y de pronto queden con algunas cicatrices O rayones que decimos nosotros Al crecer ¿Eso se nota? ¿Se termina notando? Depende Porque también depende De cómo lo afrontaron Cómo lo asimieron Es como decir que el niño vaya a tener algún Cuando sea adulto Tenga alguna complicación emocional No, depende Porque cuando se acepta Se reconoce Se asimila Y se empieza ese proceso Y empieza la crianza con amor Con apego Es diferente A si lo rechazaste desde el principio Pero tampoco tuviste Ningún tipo de relación con tu hijo En cuanto al apego y al amor Cuando ellos van creciendo Es bueno contarles lo que pasó Lo que ocurrió alguna vez Lo que sintieron De pronto tal vez Empieza siendo una historia triste Pero mire que un montón de finales felices Y que ellos sientan Cómo cambiaron E impactaron la vida De esas familias A donde llegaron Pues dependiendo de las circunstancias En realidad No es como necesario contarles Ve lo que pasa Es que yo nunca te planeé Pero ¿Por qué? O sea, qué bueno te trae eso Depende de las circunstancias Hay circunstancias donde Donde yo quedé en embarazo Siendo muy niña Y tú eres mi hija Yo te quiero contar mi historia de vida Para que no cometas mis errores O para que sepas por lo que hemos pasado Lo que hemos luchado Es dependiendo de las circunstancias Pero decir que es una regla general Contémosle que no fue no planeado No es ninguna Nada pues como establecido Depende de las circunstancias De cada familia Y lo que se quiera demostrar con eso Mirándolo desde el punto de vista médico No sé si Leo Supongo que recuerda Cuando hablamos de los mitos Y verdades del embarazo ¿No? Sí Que si era niña Daba más malestar Que si era niña Eso quedó desmitificado Y lo que sí quedó comprobado Es que las circunstancias Del embarazo O más bien de la persona Por las que atraviesa la persona Que está en ese momento en el embarazo Sí afectan directamente Esos embarazos Es decir que los embarazos No planeados Por lo general Dan todos los síntomas No Náuseas Vómitos Maluquera Porque es mucho estrés Y eso realmente se refleja En el organismo Y hace que sea un embarazo Un poco complicado Hay excepciones a la regla Pero es lo normal Construyendo desde el amor Paso a paso